Chico, les recomiendo esta página donde podrán conseguir muchísimos diamantes gratis Pases, élites, incubadoras, códigos de Google Play y muchísimas cosas más Los links se los dejo en la descripción del video Hey chicos, que más de la próxima otra comunidad Esta ocasión nos trae un super VIP Y ya muchos de ustedes se deben imaginar quién es Porque pues sí, de verdad, él se caracteriza por una cosa Y es que es un jugador de iPad Pero no cualquier jugador de iPad Sino que este jugador puede jugar a 10 dedos Así es, es una máquina completa Y pues de verdad me dejó asombrado el nivel que tiene pila muy fuerte Yo no me había sentido O sea, de pronto sí había sentido Pero fue uno de los PP que más presión me hizo sentir Yo lo voy a estar narrando para que vayan viendo por qué Y pues véanse el video hasta el final Porque ahí del principio hasta el final hay amarillo rico Que ustedes no, no, no es que otro nivel chicos Dejen su like y suscríbanse si les gusta el video En la descripción del video voy a dejar su canal Para que vayan a apoyarlo Porque pues se lo merece Y nada, disfruten el video chicos Hola chicos, soy yo de nuevo Ya estábamos aquí en la primera ronda Y ustedes saben que a mí me gusta mucho la primera ronda de DSL Y es que vengo súper animado a este PP O sea, a comentarlo porque es que me encantó Tinkerlo hasta el final Yo estaba aquí en Discord con él Estaba con mi novia hermosa, preciosa Estaba con mi otro novio Archer Jeje, perdón, mentira Bueno, el caso es de que De que bueno, aquí estábamos en la de DSL Ustedes saben que a mí me gusta mucho Bueno, y ahí le pegó un rojo Para que agarre el filo Y que ya ahí me lo devolvió Y yo dije bueno, 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 bueno ¿Qué está pasando aquí? Que la sea el único que tiene que dar rojo ¿Sí o no? No, mentira Bueno, el caso es de que De que usas un rojo normal Todos me lo pegan Y yo simplemente sigo con mi Rush Y bueno, ahí arranqué la cabeza En su menudo de frente Y pues ya, esa otra cosa Y yo dije bueno, empezó bien Empezó bien Vamos a darle con todo Ustedes saben que yo en la segunda ronda Sigo con mi DSL Él agarró dos tiros Pero yo dije bueno, no pasa nada Un cabecero A ver, véngase bañado No, el amarillito O sea, el amarillito cuenta Y ahí esos amarillos Que tú sabes que son los que De verdad es el sentido de la presión Ahí está el rojo Buenísima O sea, Asia Bueno, pero o sea Me lo devolvió Ahí le recorto Porque ya no nos volvimos a pegar Y bueno, yo me fui de frente Y me ganó la ronda Jejeje Pido perdón Pero pues de verdad Me estaba pegando muy duro Y yo aquí se agarré recortado Y yo dije bueno, ¿cómo fue? Véngase bañado Que esto no es juego De una Y ahora sí tengo recortada A ver qué es lo que Porque necesito O sea, necesito pegar Necesito destrozarte el cerebro O sea, y bueno, Asia Qué buena Le destrozaste el cerebro Pero no le contó a ti Si te lo destrozaron bien Bueno, el caso es de que aquí Cerró la zona Yo le había pegado muy duro Él no me había pegado nada Pero aquí yo hice una mala jugada Me la fui de frente Y me reventó todas las estas Yo le había O sea, bueno Da igual No se los mostré Porque pues ya me había aburrido Desde todo el pepe Y bueno, ahí le agarré la cabeza Y ya después aquí como que Bueno, le voy a recortar también Para que no No se vea tan largo Y miren, le pego otro rojo Y no le cuenta Le partí los pulmones en dos O sea, de verdad Nada, nada No moría No caía Y bueno, yo estaba simplemente Véngase, véngase Miren mi chaleco O sea, nos estábamos pegando duro Duro en ese pecho Que hay en ese pecho De verdad Y bueno De una Entonces no pasa nada Él me está pegando pecho Yo pecho Entonces no hay nada No hay nada de otro mundo Bueno, ahí me pegó Yo creo que un todo rojo Porque tenía 300 de vida Aunque le marcó al cuerpo Pero bueno, da igual Perdón por el doble tempo Pero bueno Es lo que hay Entonces aquí iba unos cuatro Estaba un poco preocupado Me mató de una manera hack O sea, eres hack Brother Tienes algo Pues eres hack Y bueno El caso es de que Ya yo aquí estaba preocupado De verdad Estaba muy preocupado Y aquí hago un salto así Se salta Y el Asia también Ya bueno El Asia ya empezó A activar sus cosas Su parque Es que ustedes saben Que el Asia no puede perder Sin activar sus cosas Sin dar batalla Y bueno Ya ustedes saben De una serie Viene vallado Y es que esa jeta Es que agarra Mira Ahí en el piso Estaban los diez Agárralo Él me cayó muy bien De verdad En la primera sala Estábamos en Discord Y con un super buen chico O sea, de verdad Como les dije Vayan a suscribirse a su canal Aunque me sentí impotente Porque yo siempre le pegaba duro Pero él me lo devolvía más duro Aquí yo también Le estaba pegando más duro Pero miren Él de una bala Me desmayaba Y bueno La primera sala La perdí 7-3 Y yo acepto Que me metió mucha presión Miren mi daño Yo le pegué durísimo O sea, durísimo Para apenas sacarle Tres rondas Le pegué durísimo Pero bueno Eso da igual El caso es de que yo aquí Tuve que decirle No, me tengo que salir de Discord Porque pues O sea, no quería perder O sea, obviamente No quería perder Y aquí agarré la de ser Ya no estoy en Discord No escuchan ningún murmullo De fondo A menos mi voz apestosa Porque pues bueno Y ahí le quité un todo rojo Y es que de verdad O sea, tenía mucha presión Ya en esta sala Y es que van a ver Que aquí termino Yo de tener presión Porque eso No, este man pega muy duro O sea, de verdad Otro nivel Y bueno El caso es de que yo Ya le había pegado un rojo Yo dije bueno Venga ese bañado Que ya nada más falta uno Falta uno ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la jeta? Que es que O sea, de una O sea, ven, ven O sea, ¿para dónde va? ¿Para dónde? ¿Para dónde? No, no, no O sea, no, 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 no No te me pongas paredes Porque es que eso es ya Y nada, miren Ahí no le pude alcanzar la jeta Y ahí se la alcanzó Y yo dije Ah, si comenzaste bien Como el anterior No la vayas a cagar Como el anterior Y simplemente Vamos a pegarle bien Y yo aquí sigo con mi desert Ustedes saben que yo soy así La primera vale en la jeta La segunda vale en la espalda Porque es que esos amarillos Esos amarillos Son los que a él le hacen Que le da miedo Le da miedo Sus amarillos No siento un amarillo En la espalda Y ahí Y bueno Aquí ya Les corto también Porque pues no Bueno No sé si me pego El caso es de que Bueno, tengo mi casco No me acuerdo Bueno, el caso es de que Aquí se me viene de frente Y la terminé volar la jeta Entonces La de ser me funcionó En esta sala Todo estaba bien Yo ya aquí Si tenía dos tiros Él tenía dos tiros Y yo dije Bueno, ahora sí Te voy a desgranar La Buenas, ya Eh Buenas Sin palabras Él pega muy duro Y mire Aquí yo le quité todo rojo Y aquí es donde yo empiezo A sentirme impotente Porque en la anterior Me mató de una bala Y yo aquí Le pego una bala Y no lo pude matar De verdad Quedó como uno de Yo con ansia Una hambre De perseguirlo Y matarlo Porque no quería perder Esta sala Obvio O sea, de verdad Y perdí 7-3 Eso es muy O sea, mucho Mucho Y bueno El caso es de que Miren Por andar de hambriento Él me quitaba la ronda Y así O sea, me quitaba la ronda Yo las tenía ganadas Y me las quitaba Pero era culpa mía Yo entendía Pero bueno Yo miren Me le salto de frente Ven y pega Un todo rojo así Miren Y le pegue No, o sea No, no, no Sin palabras también Ahí yo ya empecé A aprender mis cosas Y ahí Bueno Le reventé Las canillas Ahí un poco Las rodillas Le quité la barriga Y bueno Ahí sí Él sí me pegó Todo rojo Vamos tres trillos Y yo dije Bueno Vamos empate No importa el resultado Tú asegúrate Pues de Miren Ahí le pego Un todo rojo ¿Qué es lo que les digo? Siempre empezaba yo Ganando la ronda Le pegaba un todo rojo Lo gustaba Y es que él se cubría Muy bien con paredes Y ya yo no podía Entonces De lanse Irlo a perseguir De ir a Como que a pegarle Ese último tiro Simplemente no podía O sea, no podía O sea, yo intento Como que cubrirme Con paredes y todo Pero llega un momento En el que siempre Me despido O sea, como por querer Matarlo Y miren De una sola bala Así Toda la ronda Si se han dado cuenta Cuántas rondas me ha sacado Que yo empiezo ganando Y bueno Aquí sí le pego un todo rojo Y yo aquí ya O sea, sí estoy más desanimado Porque pues O sea, yo aquí tenía miedo Yo dije No, ahora me va a pegar Un todo rojo con Ayati Y me va a desaparecer Pero bueno Aquí afortunadamente O sea, porque Se quedó recargando En el aire Y yo no lo perdoné Pegué un todo rojo Y yo 4-4 Vamos bien Hacia Vamos de una Que es que tú O sea, tú también Pegas todo rojo Él te está pegando duro Pero tú también puedes Sí o no Entonces Quiero que vean esta ronda Porque en esta ronda También O sea, miren Quiero que vean Vamos 4-4 Super reñil Me pegó un todo rojo Y yo ahí pensaba Que me iba a matar Pero me pegó a Marillo Y bueno Y yo dije Bueno, ahora sí Esta es mi ronda Porque es que No puedo perder Por favor No me metas un todo rojo En el aire Por favor Yo tengo que aceptarlo Yo tenía O sea, tenía así como un miedito Si me entiendes La presión de que De que me metiera un todo rojo Con el layato De verdad O sea, yo me sentía así Y pues miren Aquí del miedo Él me O sea, en vez de yo dispararle Yo lo que hice fue poner pared Y bueno Hice una tontería Y me terminó Otra vez sacando la ronda Y yo le iba a ganarme Mire, aquí le pegué Rojito Y yo ya O sea, yo tenía Era miedo Yo dije No, ya la actividad Ya estoy Ya bueno Ya matame O sea Ya ven Mátame Y yo no Y ahí se le bugeó el daño Y yo decía No, no O sea, ya De verdad Ven O sea Aquí me voy a quedar parado Ya matame O sea, uno Y ya No mentira chicos Entonces ustedes saben Que yo soy con toda la actitud Cuando me pegan dura A mí me gusta mucho Mientras más duro me den Más me gusta Ya ustedes saben Esa frase No es nada malo Pero es toda la verdad Y ahí se me viene Ustedes saben Que eso salto a medio lado No me lo haguen O sea, si algún día jueguen Pepe contra mí Simplemente No salten a medio lado Porque es que No, no, no No te los voy a fallar Y bueno No, mentira Él hacía bien humilde Mentira Eso yo pego apenas al win Y bueno Ahí sí me le fui de frente De perro Porque es que ya yo estaba Como que o sea Tengo que ganarte Y ahí bueno Me le fui de frente Se vieron ese cabecero Todo hermoso Y aquí Yo sabía que no podía perder Esta ronda Porque el 6-6 Es mucha presión para mí O sea, mucha presión Saber que yo perdí la anterior Y quedar 6-6 No, no, no Yo sabía que tenía que ganar esta ronda Y ahí le pego un todo rojo Y aquí yo me cagué O sea, yo dije No, ahora ese Ayato Me va a meter un todo rojo Y ya se va a acabar la ronda Y va a quedar 6-6 Y la última ronda No la voy a poder ganar Por la presión O lo que sea, no Pero bueno, da igual Y miren ahí Eso fue hermoso chicos De verdad O sea, ustedes no saben Lo bien que me sentí Cuando le pegué ese todo rojo De otro nivel Pero porque yo sé Que yo puedo pegarle Pero es que él me estaba Sacando rondas así Ronda tras ronda Donde yo le pegaba Y miren mi daño O sea, yo en todas las rondas Le pegué duro Pero simplemente no podía Miren mi daño Y el de él en comparación O sea, otro level Bueno, entonces ya Yo le gané la primera ronda La segunda sala Él me ganó la primera sala Y íbamos uno a uno Y ahora sí ¿Quién iba a ganar? No se sabía De verdad Yo iba con toda la motivación Ya yo no estaba en discor Estaba súper concentrado Miren, le volé la jeta Él también me la voló Nos quitamos la misma vida Y pues simplemente Miren ahí amarillito Del bueno Para que ustedes sepan Y nada, perdón Ahí me Y bueno Y ahí sí le pegué Un todo rojo Hermoso Que tienen que aceptar Que se vio hermoso Y bueno Y uno cero Yo agarré la de ese Y otra vez dije Bueno, hace saca Y bueno Ahí le saqué dos setenta y dos Y él hace bien Hace, hace, hace De una Múscalo, múscalo Métetele por la izquierda Sale por la derecha Y así O sea, yo en esta Intenté marearlo Como que Como que mira Vengo para la derecha Me devuelvo a la O sea, voy para la izquierda Me devuelvo a la derecha Voy por la derecha Me devuelvo a la izquierda Miren Y así O sea, todo para tratar De como que De, de O sea, miren Miren, vieron que ahí Él no sabía dónde estaba yo Y simplemente que yo no tenía El ángulo para pegarle Y bueno, ahí vieron O sea, le pegué un amarillo rico Él también me taponó el pecho Y ahí estábamos bien Estábamos bien Y él hacía Ya sabía que le había pegado un rojo Y ahí le pegué el otro rojo Que él me la voló O sea, si yo no se lo pegaba ahí Él me mataba así O sea, con un amarillo Y bueno, aquí yo sí tenía Recortada Iba a dos cero Como la anterior Yo dije, Acia De verdad no te dejes empezar A sacar las rondas así O sea, él pega muy duro Pero no, no, no Te las dejes sacar Miren, ahí le reventé Esa espalda a las costillas Yo qué sé dónde le pegué Pero bien rico Y miren, ahí le volé Toda la jetota Pero un poco de rojo De verdad Y aquí íbamos tres cero Yo dije, Acia Bueno, bueno Ya, con calma Con calma Miren, ahí le pegué un todo rojo Que no fue un todo rojo Pero que le pegué rojo Como tres rojos Cuatro, yo qué sé Entonces Voy con toda la motivación No me quería dejar sacar ninguna Yo sé que cuando le doy un todo rojo Y no lo mato Se le activa el layato Yo eso lo sé Por eso miren mis paredes Yo no quiero que me dispare Estoy aquí como que no Por favor no me dispare Pero siempre la ruido O sea, chicos Yo por más que me sienta presionado Mi manera de jugar es así Yo no voy a esperar De traer una pared Nunca Ni porque pierda Ni que vaya perdiendo 6-0, 7-0 Bueno, da igual Ya ustedes eso lo saben Ahí le pegué en las nalgas Para que agarre el filo Y no le puedo agarrar la cabeza Se la quiero reventarlo Pero simplemente no puedo Y pues ya ustedes Ya, ya Entonces aquí me trabé No sé, por la misma presión No, porque pues Enlacia siente presión Como cualquiera de ustedes Así que ustedes Cuando se sientan nerviosos O sientan presión No se preocupen Que eso lo sienten Hasta los mejores jugadores No digo que yo soy De los mejores Pero pues miren Ahí la reventé Él quiso hacerme Del bolsito saliendo de la pared Pero se le veían los pies Y yo pude anticiparlo O sea, ahí la hice muy buena Así que de verdad Me la rifé ahí Y miren Aquí le pego un todo rojo Que se bugea Y le pego otro todo rojo Que no se bugea Y aquí que voy a hacer Ya ustedes saben chicos Le pego otro estado rojo Porque es que ya enlace Había activado sus cosas Sus programas externos Que de verdad Ya enlace ya estaba Era que vengase vayado Porque ya cuando tengo Esto activado Ustedes saben Que es casi imposible Y miren Me reventé la agetota Ya cuando yo lo tengo activado Amarillo cero Yo sé que ustedes Vienen por amarillo Porque ya vieron muchos amarillos En las primeras salas ¿No? Desde aquí ya se viene Es el hack activado Creo que lo puse Creo que lo puse al 100 O no me acuerdo Como el 95 Bueno, el caso Es de que lo puse súper alto Y aquí vamos con todo Eje chicos Mentira No hayan cerca Varios De verdad Bueno, el caso es de que Ya aquí yo estaba serio Estaba caliente Estaba O sea, estaba ready Estaba ready Para cualquier cosa Que se viniera Aquí nos habíamos encerrado Como con gola Jeje Si somos Si somos Y bueno El caso es de que De que Bueno, aquí se renaudó Bueno, como se diga Ya empezamos Todo el pvp Pido perdón Pero se me traba la lengua Y aquí empezamos Yo activé mi alog Y miren Por la izquierda Por derecha ¿Por dónde te voy a salir? Me llosa Qué rico Asia Buena Te amo Papi De verdad Yo estaba muy emocionado En este pvp Y cuando lo veo De nuevo Pues me emociono Y ahí le pego un todo rojo Que lo deje en una vida Chicos Díganme si ya Él no se tenía que morir Ahí O sea, díganme ustedes Si no se tenía que morir Y yo voy de perro O sea, voy de perro Porque quiero meterle un disparo En la uña En el pie Donde sea Pero matarlo Pero miren Él está ahí Detrás de su pared Durándose Lo cual está bien Pero no se deja O sea, miren Yo empiezo ya después A atacarle Y no se deja Y yo sé Que si empiezo a rusar A los pendejos Le voy a terminar Regalando la ronda Porque me lo voy a ir De frente Y me va a taponar La cabeza Y ya Y miren Ahí fue O sea, me salvé No sé por qué Y supongo que él También se puso nervioso Por el resultado O lo que le estaba pegando Porque ahí me lo fui de frente Y miren Ahí le pego un todo rojo Y nos contó Y bueno, ya le voy a cortar aquí Porque es que de literal No nos pegamos más Y miren Yo tenía mi chalete Con mi caja intacta Él me había pegado una Como que en los pies Y así Pero bueno El caso es que yo tampoco Le había pegado más Porque bueno Si lo hubiese pegado Lo hubiese matado Porque estaba súper bajito Y miren Yo no podía Ya no podía Yo quería matarlo No puse pared Porque ya estaba cerrando la zona Y no lo quería dejar afuera Yo no soy así Ustedes lo saben Yo quería era pegarle Un todo rojo Y pues Él mismo Potea sus paredes Él mismo como que se encerró Y pues Se eliminó Yo No pretendía ganar así Pero pues ya Yo le había pegado Un todo rojo Al principio Le pegué bien Entonces chicos Deben su like Suscríbete Si les gustó este video Porque de verdad A mí me encantó Me encantó comentarlo Me encantó editarlo Me encantó grabarlo Fue de los mejores Y nada Los amo chicos Y nos vemos En el próximo video Chao Chao